Franklin Eventos Music Tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el ojo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón En tu escalera un pedaño A quien no te importa avisar Hacerte daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tu quien me puede ayudar O me condenar Eres lo mejor de mi pasado Eres tu quien aun me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Mi gran amor te di Solo eso, el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Un gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos te volví Muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Mi amor Mi amor Haga de pasar A la eternidad Y las estrellas son Estrandecientes Que guiarán mi amor Eterno a mi amor Eterno a mi amor Eterno a mi amor Y te amaré Te volví Te volví Muy dulcemente Muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Mi amor Mi amor Haga de pasar A la eternidad Te prometo que el domingo Se harán realidad Tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin Tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y ante el creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Y que te quiero Robándote un beso Y al cerrar tus ojos Me sentí dichoso Eras para mí Te llevé muy dentro De mi corazón Dijiste me muero Muy suave te dije Así es el amor Y me enamoré de ti Y latió fuerte Muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mis rosas Para ponerlas bajo tu balcón Y me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Te bajé una estrella Te leí un poema Y al fundirme en tu cuerpo Te sentí tan un día Te quise que nunca te fueras de mí Me enamoré de ti Y latió fuerte Muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mis rosas Para ponerlas bajo tu balcón Me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte Para no dejarte ir Me enamoré de ti Y latió fuerte Muy fuerte en mi corazón Y corriendo fui a buscar mis rosas Para ponerlas bajo tu balcón Me enamoré de ti Soñando que serías para mí Y quise abrazarte fuerte De pronto llegó el amor Llegó el amor Una flor, una canción Una canción Nunca me lo imaginé Imaginé De ti yo me enamoré Oh sorpresa que la vida me tendía del amor Yo siempre me escondía por temor A que pudiera llorar A que pudiera llorar Más que yo como un ladrón A medianoche sigilo Soy muy calculador Sin compasión Se robó mi corazón Se robó mi corazón Incondicional Bajaba mi defensa Oh, no hice sorpresa Lo que me sucedió De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré De pronto llegó el amor Con la fuerza de un ciclón Una flor, una canción Debajo de tu balcón Nunca me lo imaginé Que sorpresa me lleve De ti yo me enamoré Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que el amor bonito Tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que a la larga todo Se ha de saber Quedarás sufriendo Una mentira, mi amor No lleva nada bueno No, 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 no No lleva nada bueno Hay que decir la verdad Aunque a veces nos duela Es mejor terminar Si el amor no da más Evitarse una pena Es mejor terminar Si el amor no da más Evitarse una pena Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que el amor bonito Tiene que ser Como el que yo siento Si ya no me quieres ¿Qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que a la larga todo Se ha de saber Quedarás sufriendo Una mentira, mi amor No lleva nada bueno No, 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 no No lleva nada bueno Hay que decir la verdad Aunque a veces nos duela Pero qué puedo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño Pero qué puedo yo hacer Si no existe el amor Si no existe el cariño No, 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 no No, 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 no Música ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le gozó? Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Música Amor Amor Mi corazón te pertenece hasta el final Después de conocerte Después de conocerte ya mi vida no es igual Despierto con tu imagen tan pura y colosal Tus ojos son tan claros, inmenso manantial Tu boca palpitante Tu boca palpitante Sonrisa angelical Que yacen en mi mente Cual vigía penal No, no, no puedo vivir sin ti 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 Todo este tiempo callado Escuchando una a una Todas las excusas Que me has inventado Después de golpear mi corazón Una por una Fueron enfermando Este amor que ya ves Hoy está agonizando Y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Prometes a cambio De que me quede Dar vida otra vez A este amor que se muere Y estuve buscando Justo antes de hablarte Más te juro que no encontré Un solo motivo Para seguirme amando Un solo motivo Para estar a tu lado Y hacerme la idea Que nunca me hiciste sufrir Un solo motivo Fuera de tus palabras Que pudiera opacar Todas mis lágrimas Pero fue en vano Tú no sientes nada por mí Amor Eres un ángel ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si hasta mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que devolver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar Entre los Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Y ahora estoy solo Solo Sin tu cariño No tengo nada Recordarás Los comienzas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puedes ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fuera a terminar Entre los Amor de tres Amor de tres Es una mala relación No nos alejamos con ella Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Por favor, entiendelo Amor de tres Nos sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llenan la cabeza Comentando mal de mí Yo no soy culpable Yo no quise enamorarla Menos engañarla Ocultándole de ti Mejor no digas palabras Te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa Cayó en tus engaños Igual Si pensaste Salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres Es una mala relación No nos alejamos con ella Y ella y yo Esta no te perdonamos Amor de tres Sirve para el corazón Que solamente fue su amigo Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Tienes que entender mi amor Amor de tres Es una mala relación Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Que solamente fue su amigo Amor de tres Nos sirve para el corazón Vete de aquí Que sola es mejor que a tu lado Vete de aquí Que solamente fue su amigo Amor de tres Tómame o déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame Tómame o déjame Si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame Y si vuelves estoy contigo la verdad Trae mi erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Perdóname No haber podido adivinar Que me querías Perdóname Perdóname No lo leí en tus ojos cuando me veías Perdóname Era imposible para sentir No pude malicia Perdóname Que no estuvimos escondidos Que no iba a pensar de ti Y que no iba a pensar de mí Pues es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño El diablo se metió en mi cuerpo Solo un ángel como tú lo puedes sacar Me llama siempre por las noches Y se desespera por irte a buscar El diablo se metió en mi cuerpo Desde aquel verano que te vio bailar Y ya no me dejó tranquilo Porque solo piensa que te quiero amar Diablo, diablo, diablo No me trates así Diablo, diablo, diablo No te rías de mí Ella no me cree Que estás dentro de mí Y que tú me obligas A que yo sea así Diablo, diablo, diablo Te hago como un ritmo loco Que no puedo decir 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 Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos Y no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Piensa de olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré cariño gracias por tu adiós Y de nuevo Internacional Carro Show Y yo volví a mirarte ayer también feliz soler Y por bien cada vez lloró también mi corazón Había pensado que solo a los 16 me pegaría el amor Y ahora aquí estoy tratando de sacar la espina del dolor Amores que rompen el alma Se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida Y dejes tener precaución Amores que rompen el alma Amores que dejan heridas Amores que arrancan suspiros Que viven en el corazón Oh 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 Amores que rompen el alma, se van a cruzar en tu vida Me dijo mi madre querida, que no me estén en precaución Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas Amores que arrancan sus espíritus, que viven en el corazón Mira mis ojos y verás Que siento por ti, explorar en tu ser Me hallaras, no buscaras más Dime que siempre es mi calor, y que correspondes mi amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Mira mis ojos y sabrás, que nada hay que ocultar Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr Ve que siempre es mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Escúchame mujer, lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida Yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón Estás en mi corazón, eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos, yo quisiera muera eterno Yo no te pido tu amor Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No Porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento si te digo Siempre estoy pensando en ti Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida Muy dormida Muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Ladrón Hoy te voy a quemar Con el fuego que está Dentro de mi corazón Con las llamas de amor Te voy a deslumbrar Te voy a encandilar Te voy a encandilar Estas llamas de amor Son más fuertes que el sol Sintiendo que, sabiendo que me amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo El hombre que te ama con pasión Pero estás dormida mi amor El sueño te domina Te domina Te domina Te domina Despierta corazón Que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré Y tú estás dormida Muy dormida Muy dormida Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Amor, amor, amor En llamas Culpio 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 No es por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Ni tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ve llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirar Sonido Y desde que no estás conmigo Pongo me vuelve ¡Una! Franklin Eventos Music ¡Claudio! ¡Gosadá! Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Sí, porque a diario pienso en ti Que me grita el silencio Que bien duelen los recuerdos Sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha vuelto Como fue que tú dejaste de querer No olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Ay, 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 ay Como me duele Con el pequeño se hace el cielo Y humillante es el deseo Y sí, porque ya no estás aquí Que sincero seas el frío Como ayer mi sufrimiento Y sí, yo no sé lo que es vivir Qué delicia tu sensualidad Qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo ha vuelto Como fue que tú dejaste de querer No olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Ay, 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 ay Como duele perderte Ay, 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 ay Como duele perderte Hay canciones que son para que te salga Esta es la madera Y no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer salarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito de tu amor Porque soy yo Quien va a ser tan menor El que siempre se humilla El que pide perdón Quien evita que acabe Cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu cruel vanidad Tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra Me vas a perder Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Y el amor que había entre ti Es como para siempre mi amor Si me fallé y fallaste La culpa es de los dos Tú por querer salarme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito de tu amor Porque soy yo Quien acepta el honor El que siempre se humilla El que pide perdón Y en la vida te acabe El que ama De nuestro amor El que te hace más fuerte Siendo el perdedor Pero ya me cansé De tu cruel vanidad Tu orgullo que mata Nuestra felicidad Con los pies en la tierra Me vas a perder Pues ante tus caprichos Yo no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Si te quedas callada Hoy me vas a perder El humano Para ti Marito Claudio Tu papá Te quiere Lourdes Con mucho cariño Franklin Eventos Music Eventos Music Paso